Al señor con sus manos amarradas, amarrados hay niños a esta hora que esperan un órgano como pasa en Ciudad Jardín. Vamos a pedirle todo al señor de Torreblanca también que llegue ese riñón para el joven que con apenas 12 años es urgente que llegue el órgano para él. Le pedimos junto al barrio de Torreblanca además que le pide al señor cautivo un barrio además que está volcado completamente con esta hermandad y allí lo vemos todos expectantes a ver la salida de su señor a quien ellos le rezan. Así ha salido el cautivo de Torreblanca, escuchen. ¡Gracias! 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 Un poquito menos que antes, Miguel Ángel. Bueno, bueno, Miguel Ángel, ¿dónde llame más? Vamos a la izquierda, atrás, ¿oño? Vamos a la izquierda, atrás, mierda. Un poquito más, un poquito más. A la derecha, a la lado un poco. A la derecha, a la lado un poco. Bueno, cuando ustedes quieran, nos vamos de frente con el corriente. Un poquito a la izquierda La izquierda delante un poco La izquierda delante Eso es bueno, eso es bueno La derecha atrapa Bueno, bueno La derecha atrapa un poquito 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 Gracias.